Lo que yo no sé es cómo le aguantas, tío. Patricia, ¿cuándo llegamos? Pero se acabó de arrancar el coche. Vale, perdona, Patricia, para que quiero mear... Ya has meado antes de subirte al coche. Vale, perdona, Patricia, para en una farmacia. Se me olvidó comprar condones. Pero si no vamos a hacer nada, y cállate ya. Vale, perdona, maldita sea, Patricia, tenemos que parar, estoy mareado, voy a vomitar. No hemos cogido ni una curva. No es por ti, es que anoche salí y me pillé un pedo antes. ¿Puedo vomitar en el agua entera? Por Dios, esto es insoportable, voy a llamar a Alberto. Mierda, la pol... No te preocupes, bonita, súbete la falda y enseña un poco de tetamen. Lo único que quiere este es ver carne. Hola, muy buenas. ¿Y vos está hablando por el móvil? Yo no, no, sí, me estaba rascando la oreja. Si era el móvil, agente, Patricia, no le mientas a un madero que como te pide el carnet y vea que está caducado, la vas a liar... Pero si yo no he hecho nada... ...callerías lo que te dice, que como abre el maletero va a ver que llevó dos bolsitas de marihuana. Anda, anda, bájate del coche que se te va a caer el pelo, bonita. Venga. De luego. Pero si yo no he hecho nada, señor agente, se lo juro. Sí, que se lo diga el juez. Pero si no está viviendo la verdad. Hermanos, me cago en mi madre, vaya marrón. Si es que esta niña tiene una boquita de oro, estará buena. Pero mira que es tonta, ya me ha jodido el fin de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!